Volvemos aquí al concierto de flamenco y poesía Poemas de Miguel Oscar Menaza Cantados por Virginia Valdominos con Paqueta Ríos A la guitarra flamenca Y vamos a hacer un poema, vamos a cantar un poema Que se titula Creciendo me fui dando cuenta Al dos En el Lairo, lorairo, lairo, lorairo, lorairo, lairo, lairo, lairo. Lairo, lorairo, 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 lorairo Creciéndome fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida por algunas palabras Estas cuestiones del sexo y del oro De la pequeña y simpática libertad de la política sombría Las palabras se unían unas a otras Como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar Conocer el amor, amar el amor, ser para el amor Como si el amor fuera uno mismo Mándase por amor Envolverse en la tristeza de un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre por la misma persona Y tener la valentía por amor de despeñarse Por el desfigadero de las sombras Cada vez que el amado deje de soñar Y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros Con soles quietos enamorados de bailarinas y unas lunas ciegas Bailando por la obligación del amor Después aún entregando otras horas de vida Ingresémoslos La luz era solo el reflejo de su búsqueda De su búsqueda które Oimana Bravo Qué bonita Que bonita Y bueno, oye, ¿qué hacemos para terminar? ¿Qué hacemos para terminar? Una también. No le pido nada a nadie. Vale. Venga, al tres. Estamos ya casi en una audiencia. Muy cortito. ¿Eh? Venga, al tres. Una buleguía para todos ustedes. Aquí, si os quiere. Vamos ya. Eso. No le pido nada a nadie. 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 Algo en común, los dos pedimos, pedimos, el pie de pan y tu amor, lo peor de los dos sabemos, que la falta de pan mata, que la falta de pan mata, y la falta de amor también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Algo en común, los dos pedimos, pedimos, el pie de pan y tu amor, lo peor de los dos sabemos, que la falta de pan mata, que la falta de pan mata, y la falta de amor también. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!